Lo mismo que hablamos de los departamentos no son los partidos para las áreas metropolitanas y el de esta no son partidos para los municipios. Ellos tienen que incluir nuestro programa de fabricación aprobado por Junta y sus planes de desarrollo y ordenamiento. Y entonces les activan un conjunto de instrumentos. Es decir, lo que hemos hecho aquí es nuestra planeación. Lo que nos falta es llevar la planeación a la acción. Hemos hecho cosas, lo que hemos hecho luego fue una ventana. Entonces, desde el departamento les hablaba de los bienvenidos, de los bienvenidos territoriales. Esto fue un desarrollo que en el país fue pionero y hoy la ley orgánica de ordenamiento territorial y la ley del plan de desarrollo está llevando a que todos los departamentos tengan su pot, su pot departamental. También, a partir de la comisión tripartita y con el impulso de los nacionales, se ha hecho todos los ejercicios del plan regional de competitividad. Y esa misma tripartita hay para... Yo creo que es muy importante Urabá y entonces integremos la Urabá y la tripartita a Lóbulo. Entonces, su planificación es un Urabá recientemente. Nosotros, en la región hemos trabajado el plan de ordenación de toda la cuenca del río Medellín-Aburrá y todo el desarrollo de una planificación de la región central que el último trabajo ha sido el plan de los tres valles, pero obviamente aquí está el norte próximo y el sur próximo, el sur oeste próximo, como una región que está bien muy integrada, se van a ahorrar. Y ahí a nuestro politano, pues lo que tenemos son los instrumentos de planificación. No solamente nuestro proyecto integral de desarrollo que nos define la distribución de la ley que tenemos que hacer, que es de largo plazo, sino el ordenamiento territorial metropolitano y ahí hay una cantidad de proyectos editoriales que fueron necesarios de integrar a partir de ese proyecto B2030. Vamos a ver los años de normas porque ustedes en transcurso van a ver ese proyecto. Y estos son los planes que tenemos, los programas y los proyectos entre muchos que hemos venido desarrollando. El PONCA, Metropolitano y el Red de Tretenimiento y todos los que vieron a un momento anterior, programas como el Sistema Metropolitano de las Fronterías, que les traigo precios porque se volví a meter a mostrarles los valores otros, un programa de educación, área educada, el programa de barrios y proyectos grandes que tienen que ver con propiedades van bien, normas de construcción de la edad, las impuestos de los planetas que también nos traen corporaciones, porque vamos a ver, de pronto este día en la Junta nos aprueba un nuevo proyecto de acuerdo, un nuevo acuerdo que va a exigir con mucha más energía, mucha más claridad, cómo hay que planear la ocupación de las laderas. Hoy lo que estamos aceptando las laderas sin mucho control desde el punto de vista geotécnico y necesitamos ser mucho más específicos en eso. Este es nuestro plan estratégico, una síntesis, yo simplemente para llamar la atención, en eso se completó seis proyectos estratégicos metropolitanos que hoy son la baja de nuestro accionario, hasta el 2020. Es un factible que nosotros hagamos unos amostes, pero hoy nos tenemos que enlazar a este plan, a través de estos seis proyectos estratégicos metropolitanos. Ahora, en términos de ordenamiento territorial que nos interesa, ¿qué hemos hecho? Tenemos nuestro plan integral de desarrollo metropolitano y nuestra directriz de desarrollo territorial, o sea, el POT y el plan de desarrollo. Y sobre esa base construimos unos planes sectoriales, plan de invierta, plan de agro y convivencia, plan de espacios públicos verdes, sistema metropolitano a las protegeas. Y hicimos unos planes estratégicos de la zona norte, de la zona donde vaya a ahorrar, unos planes integrales. Pero además de eso, ayudamos a hacer todos los planes de la entidad territorial de los municipios de Valle de Ahorra, inclusive en la entidad, identificados. Y ese fue el producto de los planes de la institución que hemos tenido. Ahora, hoy estamos trabajando con unos principios que nos pone en plan interior de desarrollo metropolitano y otro que ha sido, por la Junta, asumido como un principio rector para la ejecución y la operación del área. La que ya en el desarrollo, la pluralidad de actores y de instituciones, la sostenibilidad como un camino fundamental para el desarrollo y hoy hay que la vida como un principio rector principal. Bajo unos criterios de actuación, siempre trabajamos compartiendo responsabilidades con los presupuestos de Nación, Departamento, municipios y nuestro, con una participación ciudadana que se comprometa e institucional y obviamente articulando acciones y decisiones. Nosotros en el MESESES somos una institución administrativa que integra cosas, que genera redes. No es un ente territorial, sino que hace la labor como el papel de actores de municipios, departamento, nación y otros actores. Este es nuestro modelo de ocupación. ¿Partimos de qué? De la necesidad de contener la expansión teniendo un borde verde metropolitano. Hoy lo llamamos como el sistema de estrategia recolórico metropolitano. Tenemos un río, que es este que aparece por aquí, no muy bien, por todo el centro, que nos define en orden lo que tenemos que hacer. Unos centros urbanos con unas centralidades al final. Este es un río con sus corredores. Unos corredores transversales, que básicamente son unas quebradas en las zonas entreseñales. Unos grandes centros de equilibrio, el centro tradicional metropolitano, Medellín. Tenemos un centro de equilibrio en la zona norte, en Beijing, donde están los ferrocarriles, y otro centro de equilibrio en el sur, en Itanguil, Estrés, de la Ojeta. Unos, unas puertas de entrada, unos centros logísticos. Unos, a la salida en el occidente, a la entrada en Barbosa, donde la organización tiene un lote muy bonito. A la salida de la autopista Medellín, Bogotá, y en Cáñez, que están propios de construcción. Unas centralidades locales, estos puntos rojos, y unos usos alrededor del río como propuesta de costuro, que lo que estamos buscando es que hay un desarrollo mucho más denso, mucho más grande alrededor del río, porque ahí tenemos los tubos que decir ahora. Tenemos toda la infraestructura colocada y nos estamos desagradando de ellos. Y unas conexiones regionales, que hoy, por ahí salen las autopistas de la proscredita. Bueno, hicimos también, como parte de todo el proceso, lo que va a dar el plan 20-30, que simplemente les decíamos para los dos presarios, y entonces tenemos, lo que queremos es que se concrete aún más el tema del estructurante metropolitano, que amplíe el horizonte de planificación, y obviamente que se concentre en algunos aspectos que son claros para el desarrollo metropolitano. Es un ejercicio que se desarrolló en un convenio con la Universidad de la Fibra, también en la región, y la área metropolitana. Básicamente, entonces, como decía, ajusta a las directrices metropolitanas que ya vimos, y define unas estrategias de intervención sobre aquello que es estrategia metropolitana, básicamente. Lo que tiene que ver con el área, el ambiente y la movilidad de transporte. Adicionalmente, se hizo otro instrumento de planificación, que queremos llamar la atención sobre éste, porque después de todo eso, que tiene que ver con un planificación de todo el territorio, pues hay que hacer el espacio sobre lo general, lo general que existe, como complemento a esa planificación que se está haciendo. Se hizo un ejercicio de planificación de detalle, y entonces ahí fue donde se determinó cuál es el sistema ecológico metropolitano que fundamentalmente está contenido por todos los elementos bióticos y bióticos que tenemos en todo ese baño. Todo ese sistema de drenaje que caen todos al río, todo el sistema de bosques y áreas que aún se conservan. Todo lo que es la mano urbana y las condiciones que tiene el interior, está en detalle. Eso para poder definir un conjunto de acciones sobre ese sistema, que básicamente tiene unas condiciones. Es decir, no estamos diciendo que aquí va todo a ser verde, que todo va a ser bosque, que sí van a haber actividades necesarias para operaciones y desarrollo de la río, pero que ese centro no deben estar. Respeten ese sistema ecológico metropolitano, pero por ejemplo, yo puedo tener suelos de producción agraria, protegidos para una producción agraria, la cual vive, va de ahorrar. Y en aquellos lugares donde hay comunidades con esa actividad, pero también en un control y en unos procesos, digamos, sostenibles de esa parte agraria, ahí están señalados los principales, pero hay ciertos puntos, el recorrido de esta zona, la zona y la zona, la zona, la zona, la zona es como el máximo de atención, y obviamente la zona alca derecha. Otro es la vienda campestora, no puede estar ahí. No es que no vamos a ser viviendo, podemos ser viviendo, pero los lugares que deben ser y las condiciones que deben ser. Y digamos, pagando por los derechos que es asentarse en el territorio privilegiado donde el predomino es lo sostenible. Entonces, ahí también se tienen que identificar los lugares donde es mucho más fácil que se den esas viviendas campestres amparadas obviamente en la ley. Otro es los minerales. Es decir, esta región se necesita los minerales. Todo el proceso constructivo de esta región necesita los minerales. Entonces, también deben estar ahí, pero de manera que no afecte ese sistema correcto estratégico. Entonces, también están localizados los puntos para eso y ahí hay que decirlo, hay que hacer una labor de piligrana tratando de que se manejen adecuadamente sobre esas explotaciones. También hay unos centros poblados rurales que hay que proteger y potenciar. O sea, la actividad rural es muy importante para el Valle de Borja, muy importante para el futuro del Valle de Borja y entonces ahí están distribuidos diferentes tipos de centros poblados que tenemos, unos de apoyo a la actividad agrária, otros con características muy pegadas al sector urbano y otros obviamente con potencial de articulación regional. Y tenemos unos corredores viales importantes que a lo largo de los corredores viales siempre va a haber un desarrollo. Son desarrollos urbanos, industriales, residenciales, que hay que dirigir y manejar. Tenemos también, para efectos de este ejercicio de la medicación territorial y llamando la atención sobre el cinturón verde que mencionaba al comienzo, una identificación de algunos parques necesarios de mantener y proteger muy pegados, digamos, dentro del área urbana, el movimiento del Valle de Borja donde la gente va a retirarse, donde son todavía espacios de inclusión y de encuentro de la gente que necesita proteger y entonces los llamamos como parques en el que completamos el Valle de Borja. Bueno, dentro de la estructura de nuestro plan de gestión tenemos siete líneas de acción que voy a tratar de pasar muy rápidamente por ellas, pero llamo la atención sobre este tema, el tema central que es el río, el río hoy se volvió para todos los planos de desarrollo de los municipios, yo era enterado como el plan de gestión y la ríos, el eje central y el de mayor atención y entonces estamos trabajando desde que nos elevó, digamos, nuestra competencia ambiental en todo el tema de sanamiento del río, pero también en las ciudades de los proyectos, pero también en el ordenamiento de ese corredor. Para eso entonces se hizo, como parte inicial, un plan donde nos hace la cuenca, simplemente pongo una imagen aquí, casi todas las cuencas, muy pocas que van faltando, que no tienen una planificación en detalle. No solamente el río no está tratado, sino las cuencas que le dan al río y entonces hay un proceso de planificación. Que para llevar a cabo las acciones, vuelvo a insistir, se necesita ese mundial compromiso social para poder atachar todo este, toda esta necesidad de sistemas de casas. Al lado del río, las centralidades, estos son unos imaginarios de la centralidad sur y de la centralidad norte, la centralidad norte, al menos de lo parroquatí, y aparte de lo de Ospina. El tema de movilidad, estamos hablando no solamente en todo lo que tiene que ver con la regulación del transporte, sino también con todo lo de infraestructura para la movilidad. Entonces, ahí están todos los transporteos que vienen también, se van bien, en el área participando como autoridad y como apoyo. En el tema de recreación de la educación y cultura, donde yo trabajaba, yo en todo, me mencionaba ahora el proyecto de área educada, el programa, pero también el tema del equipamiento y servicios públicos y el carácter metropolitano o el carácter local a la mano, o sea, por el metropolitano. El tema del cinturón verde, le damos la atención, esto no van a ver más, más fuerza de seguridad más adelante y en el video les va a recortar mucho esto. Pero el área metropolitana como complemento de lo que el municipio y el fin viene impulsando el cinturón verde, va a trabajar mucho más en aquellas zonas que son hoy las zonas de mayor fragilidad y que vienen perdiendo. Este es el mapa marco que se sabe hoy de cómo tenemos nosotros los bosques. ¿Se acuerdan? La mancha, vejemos al principio, mire cómo está hoy. Este lo tenemos ahí para todo el que va al oficine, todo el carácter que ya, mire el carácter lo que está pasando. ¿Se acuerdan de esa mancha verde que es museo? Miren cómo estamos perdiendo las zonas de producción de agua y de las zonas vitales. O sea, la producción de ociertos, de captura de CO2 y la producción de agua. Revisemos eso, pues, y nuestra accionada y procedamos. pero también pues el área se concentrará ahí y de manera complementaria con los municipios trabajará en este borde que es el amarillo, es el empalme, lo urbano, lo rural. Tratamos también acciones, digamos, en esta zona intermedia que es donde estamos definiendo en detalle qué se puede hacer ahí en usos, como decíamos, las obras de minería, la cuartía agraria, vivienda campestre, etc. Este es el mapa, entonces, que nos va a permitir a nosotros, digamos, clarificar muy bien el cinturón metropolitano en co-indivisión de los municipios de Valladolid. Esto básicamente es un ejercicio de esos corredores que están pensando y realmente esto es un imaginario, los no intuinales y los conectores que plantea lo van a ir más atrás en un momento en reto. Este proceso que se dio aquí está enmarcado dentro de un proceso de la migración mucho mayor que nace del sistema nacional ambiental, pero que para nosotros se llama el sistema para las áreas protegidas. En este ejercicio de vos, estas son las áreas digamos, de planificación ambiental de todo el departamento que tienen la jurisdicción de las diferentes corporaciones pero de común de acuerdo con el departamento, con Antioquia, con Nare, Valladolid, y municipios, se determinó que el parque central de Antioquia es que era el que aparece juntos y esto es el sistema ecológico de la región central de Antioquia de la cual nosotros vivimos y que hoy en Valladolid, en Valladolid, están generando un impacto muy fuerte que es lo que hemos llamado la huella ecológica. La huella va en algunos puntos más allá pero hay necesidad de conservar y proteger este parque central de Antioquia. Dentro de este parque central de Antioquia hoy hay que estar lo que acabamos de ver que es esa coronación de ese cinturón verde en el propósito de Antioquia. Ese parque de Antioquia es una estrategia de gestión de ordenamiento para hacer recorrer central y de acuerdo con todas las autoridades institucionales que están en el de los años. Nosotros como parte de eso tenemos nuestro sistema metropolitano de las proteías. ¿Mieres la diferencia entre este planteado y este? ¿Mieres ver? Este fue el plan cuando nosotros empezamos el sistema metropolitano de las proteías donde están los cerros y pedales y donde están esas laderas y hoy tenemos lo que nos hace ahorita. En vivienda hemos trabajado el tema de la política metropolitana de vivienda y fundamentalmente la intervención de lo que es el ordenamiento integral barrial vemos desde la perspectiva del área que el problema mayor de la vivienda no solo de la vivienda nueva sino el mejoramiento de la salud de la vivienda que tenemos y eso ha sido como un poco de atención hay proyectos que también va desarrollando ya en construcción algunos y este es lo que se determina la política de déficit cualitativo con municipio y esta es una imagen de lo que fue una intervención en Caldas ya está lista y en salud hemos venido trabajando sobre la idea del papel del área de facilitar la integración de la red de salud de los prestadores de salud en red de manera de que tengamos un servicio mucho más eficiente y oportuno para toda la comunidad de la sociedad metropolitana ahí el decano nos está acompañando con sus servicios y otros conocidos de la gente del estrés el tema institucional estamos hablando por el apoyo de los municipios en todo lo que tiene que ser el funcionamiento de la voz tecnológica de la estructura de la capacidad de gestión etcétera y esto simplemente es un elemento de eso y es que hemos colocado en todo el vallador en los parques principales en colegios redes wifi internet dotación de los municipios de manera que podamos tener una región con mucho desarrollo material de la educación y de la comunicación bueno hasta aquí la presentación gracias gracias a continuación el doctor Julián Osorio Gómez con su presentación salud y calidad de vida medicina o medicinas enfermedades y civilización alimentación y territorio nuevos paradigmas de cara al 2050 el doctor Osorio Gómez es médico gerente docente consultor magister en salud pública con mención en administración de servicios de salud con distinción máxima magister en dirección universitaria tiene diplomados en investigación social docencia universitaria protección social tiene amplia experiencia en el área docente asistencial gestión del talento humano planeación prospectiva es experto en educación médica seguridad social y legislación en salud según sus aplicaciones e implicaciones es director del equipo de alto desempeño en entidades prestadoras de servicios de salud y de áreas de investigación y docencia universitaria gestor académico de pregrados posgrados clínicos y de salud pública creador y director de múltiples diplomados y programas académicos para educación continuada editor de la revista en el área de la salud conferencia internacional e internacional en temática de seguridad social y gestión de estrategias exitosas e implementaciones de negocios con integración de las necesidades de fuerza de trabajo y mercado teniendo en cuenta la diversidad cultural asesor de proyectos de reforma en el área de talento humano y seguridad social director de proyecto nacional en la protección social miembro de juntas directivas de hospitales públicos y privados manejo y desarrollo del talento humano procesos de planeación y negociación liderazgo iniciativa creatividad capacidad de negociación recursividad tiene un gran manejo efectivo de relaciones interpersonales imagen proyección personal y actualmente es el decano de la facultad de medicina de nuestra universidad es eso muchas gracias en este mano por su bueno muy buenos días gracias a los organizadores por la invitación que me hicieron a compartir algunas ideas sobre este interesante tema que procedo a compartir con ustedes lo primero es unas reflexiones que voy a hacer sobre la academia y la realidad hay un primer planteamiento que es yo creo que no hay nada más en realidad que la academia pero también creo que no hay nada más antiacadémico que la realidad y en ese juego de ida y vuelta creo que vamos construyendo utopías y vamos construyendo paradigmas que son necesarios para avanzar en un proceso de construcción de conocimiento yo no concebiría una academia siendo pura realidad ni una realidad siendo pura academia porque acabaríamos haciendo de la academia práctica y de la realidad academia y es bien importante esa discusión así que voy a voy a plantear paradigmas desde la academia y uno fundamental la semana pasada estuvimos en la corte constitucional escuchando las discusiones abra comillas de salud cierre comillas ahí no se hizo ninguna discusión de salud ninguna se hizo discusión sobre el modelo de prestación que se quiere pero no se habló de salud se habló todo el tiempo de enfermedad o sea cuando vemos el foco de discusión lo estamos distorsionando no estamos discutiendo sobre salud estamos discutiendo sobre modelos posiblemente clásicos positivistas de la teoría sistémica para entregar una solución a los enfermos no para construir salud y ahí me quiero apoyar en varios aspectos la vida tiene una evolución que uno la puede simplemente organizar uno primero tiene unas expectativas y luego va teniendo ofres y la interpretación no es mío está entre comillas la pregunta es ¿dónde ponemos la cova? y yo les hago a ustedes la pregunta ¿dónde ponemos la cova? y ahí viene la interpretación de la realidad ¿dónde está la cova? posiblemente algunos la pondrán después de la palabra mujer entonces quedaría si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer coma andaría en cuatro patas en su búsqueda perfecto pero otros pondrían la coma donde después de la palabra tiene y quedaría si el hombre supiera realmente el valor que tiene coma la mujer andaría en cuatro patas en su búsqueda y aquí voy en un planteamiento simplemente es una frase es una coma pero quería decirles esto sobre la interpretación de la realidad muchas veces es lo que uno ve y aquí la pregunta pues no quedó como muy clara pero la invitación es pues uno ve yo estoy viendo en este momento los delfines aquí estoy viendo un delfín la cola aquí estoy viendo otro delfín otro delfín otro delfín algunos verán la cola del delfín pero aquí hay un delfín y la pregunta es ¿cuál es la realidad? y la realidad no la van construyendo no la van construyendo las importan si yo hiciera una pregunta ¿cuántas veces cabe el glóbulo en la vida? en África uno haría una respuesta ¿cuántas veces cabe Norteamérica en Sudamérica? y nos la pueden construir a través de mapas nos hemos construido el mapa de la enfermedad y para allá va mi reflexión voy a decir la realidad la realidad es que África mide 30 millones de kilómetros cuadrados y Groenlandia mide 2 millones o sea la realidad es que esto cabe esto cabe 15 veces ahí la realidad la realidad es que Europa tiene 9.84 millones de kilómetros cuadrados y Sudamérica tiene 17 o sea Europa Europa cabe 2 veces en Sudamérica y la otra pregunta es Norteamérica tiene 48 y Sudamérica tiene 100 o sea la realidad es que esta cabe 2 veces en esta la respuesta nos la da alguien que nos dice con respecto a nuestros mapas y Albert Einstein dice es la teoría la que decide que podemos observar esa era una primera reflexión para introducir a dos reflexiones fundamentales y me voy a avanzar en uno a Marty Asen y dos Manfred Max para dar la argumentación porque una cosa es lo que uno lo que se quiere ser y otra cosa es lo que uno realmente es depende el imaginario colectivo que uno va si uno ve a futuro que otro va a tener a futuro uno nanomédico y uno dice bueno ahora tradicional clásico el nanomédico tendrá a sus comas asociadas a la medicina la biomedicina la biotecnología la ingeniería robotíaca debido a que los avances en nanotecnología hacen una era de aparatos minúsculos de tamaño subatómico que transformaría radicalmente las técnicas de medicina y los implantes salud salud voy para calidad de vida salud no como atención de enfermo ya no hablaron de la nemética nos hablé al principio de la equística área que viene desarrollando ejemplo la universidad de Rosario como planificar y como vivir en ciudades que es la equística y la otra es la domótica que tiene que ver mucho con la nanomédicina que es la construcción de realidades futuras entonces podemos no sé si podremos pensar pero miren que vamos perdiendo espacio a medida que la vida avanza y el objetivo de la salud es construir calidad de vida a medida que la vida avanza y ahí viene un área que es el nanomédico el otro es especialista en bienestar de la tercera edad el especialista en bienestar de la tercera edad complementará con especialidad de geniatría genontología medicina psicología y ciencias del deporte el envejecimiento de la población que es un hecho ya hoy están naciendo los ciudadanos que vivirán 130 140 años hoy están naciendo entonces la pregunta es cómo será la estructura familiar a futuro vivirá el abuelo el bisabuelo quién trabajará hasta cuándo se trabajará entonces la aparición de nuevos perfiles de atención de la tercera edad porque la expectativa de vida tiende a aumentar y las familias tienden a tener menos niños y el body power market que es fabricar órganos recuerden el regalo hoy ya no para los recién para los recién nacidos ya es un córdono umbilical las células por el potencial ya no es como antes para fabricar órganos extremidades para reemplazar partes afectadas del cuerpo y la combinación de cirugía plástica robótica genética y generación de tejido estará dando ya a futuro resultados espectaculares y el otro especialista es el especialista en reversión de cambio climático que es la ingeniería ambiental para tiene tendrá que ver con el reflejo de los rayos solares con los parasones gigantescos construcción de muros de acero para mantener el nivel del mar y soluciones para para frenar las consecuencias del cambio climático el cambio climático nos va a dar otra forma de ser vista entonces la pregunta la pregunta es ¿qué es salud? porque salud no es seguridad social salud no es ver enfermos salud no es hospitales en los hospitales con el esquema actual hospitalista debería prohibirse prohibirse atender niños con enfermedades infectocontagiosas cambiamos el modelo cuando hubo la epidemia de de 1h1 el problema era que la gente iba al hospital a contagiar y era un esquema de enfermedad es un esquema clásico que hemos desarrollado desde desde la enfermedad y lo hemos desarrollado recuerden que había en la antigüedad en la salud de la antigüedad estaba la policía sanitaria a un paciente le daba lepra llegaba la policía lo detenían y lo llevaban a lo que queda en el hospital a los diferentes sanatorios a guardiose o contratación y era y en ese esquema lo mismo hacíamos con la tuberculose lo deteníamos en los hospitales en el hospital la maría donde estaríamos tratándole una patología durante esos años pero lo mismo está pasando hoy con patologías que tienen que ver llámense desnutrición homosexualismo drogadicción y es una evolución constante del problema de la enfermedad porque tenemos un antiespectro totalmente prevenible o que no se conoce en prevención todavía en salud tenemos mucho de brujería todavía tenemos mucho de apoyar de construir de interactuar de participar en el proceso de morir en esta área entonces tenemos uno de totalmente prevenible y partiendo de un modelo que teníamos en la antigüedad que queda en las mentes de muchos planeadores en salud o sea la tría ecológica que hablábamos de agente huésped y medio ambiente pero eso ya pasó el problema de la salud no es de agente huésped y o el problema de los patrones de la enfermedad donde hablaba con el patrón de enfermedad aguda enfermedad crónica eso ya no existe lo que existe hoy en día es una mextura y ahora viene el concepto del campo de la salud y en el campo de la salud uno se enferma la salud depende de no solamente del medio ambiente y en el medio ambiente tenemos que trabajar tenemos enfermedades de la posmodernidad estrés infarto de miocardio acoso bullying tenemos enfermedades que hemos ido creando en el ambiente que no se solucionan en hospitales que se solucionan creando imaginarios colectivos y construcciones sociales de soluciones en salud pero tenemos problemas de estilos de vida constructores de estilos de vida constructores de biología humana y lo más importante sistemas organizativos en salud si uno ve la ley 1438 yo creo que estuvo muy bien construida pero muy mal aplicada cuando hablamos de los sistemas y estamos hablando con área metropolitana el problema de las redes integradas de servicios de salud ojalá entrara la comunidad ojalá los sistemas organizativos tuvieran un modelo de retención y se se castigara si dejamos enfermar si dejamos desarrollar y fracasamos en salud porque es que el hospital es un ejemplo clásico de fracaso en salud si un paciente diabético se descompensa porque se descompensó si un paciente hipertenso tiene un accidente neuromascular por qué entonces cuando vemos el concepto de salud igual a los canadienses es un campo de fuerzas de la salud es una complejidad para donde intervienen muchos factores donde hay un sistema cultural ejemplo uno culturalmente se enferma las comunidades le dicen a uno doctor yo no me vacuno porque me da fiebre es un problema cultural y de pronto uno dice tendrás razón yo no planifico por X o Y yo no me voy a hacer esa intervención entonces el problema es de sistemas naturales pero no es de recursos naturales hay una población y hay unos recursos que estamos depredando los problemas a futuro van a ser de civilizaciones van a ser de construcción de hábitat van a ser de unos imaginarios que podamos construir pero lo otro es de equilibrio ecológico el medio ambiente va a ser absolutamente importante y el equilibrio que podamos construir en un estilo de vida no se les olvide las organizaciones que más contaminan se llaman organizaciones de salud y las organizaciones que menos responsabilidad social empresarial tenemos o sea ISO 26000 se llama hospitales nosotros nosotros no tenemos el discurso ecológico y el discurso de los recursos naturales tenemos el discurso muy bien montado de la enfermedad nosotros estamos de la enfermedad hacia adelante no de la enfermedad antes de la intervención es que hacemos antes de y no después de entonces me voy con algo absolutamente repetido repetido Kazajistán Al-Mahata 1978 salud es bienestar físico mental y social palabra dicho repetido y poco extendido porque la pregunta es ¿qué es bienestar? porque lo que construimos muchas veces es malestar y entonces la pregunta cuando vemos bienestar es físico mental y social mal que bien nos quedamos en lo primero en lo físico en lo mental secundario y en lo social cero hemos perdido mucho el año porque los problemas que tenemos básicamente son bienestades sociales uno equipara lo primero en lo físico esta es una foto donde están haciendo una cirugía este es el útero y el niño saca la mano y agarra el cirugano ahí nos hemos quedado es descrestado es muy lindo impacta absoluto pero también tenemos otros problemas voy a decir los problemas de la salud que tienen que ver tenemos un problema que se llama hambre se ha calculado que si controlamos el problema del hambre controlamos el 50% de los problemas de salud no de la enfermedad el problema de la desnutrición lleva problemas dermatológicos lleva problemas gastrointestinales lleva problemas de piel lleva problemas de memoria lleva a todos los problemas y eso es salud la pregunta es ¿cómo vamos a proteger contra el hambre? ¿cómo vamos a hacer mecanismos contracíclicos? que después dejo a la expositora posterior pero la pregunta es tenemos que entrar ahí tenemos que entrar en el concepto de vulnerabilidad no es el concepto de cuando ya la vulnerabilidad se expresa sino antes de para no dejar desarrollar esa vulnerabilidad el problema de salud se llama migración migración forzada migración económica porque cuando se migra cambia aumentar los riesgos que dije ahora de verano el problema se llama desplazamiento no hay nada más vulnerable en el ser humano que a usted lo desplaza todos los campos que mostré los canadienses de la lorra termina en un desplazamiento desaparece desaparece la red de protección social cuando hay un desplazamiento el problema se llama abusos el problema se llama urbanización las urbanizaciones se construyen y a veces van contra nuestro problema de salud mental el problema se llama alimentos si vemos en la ciudad en la ciudad se pierde alimentos abundantemente por una sola manera que se llama dispensación y conservación y el problema de salud se llama discriminación discriminamos por raza discriminamos por piel discriminamos por la parte económica o si no miremos las estructuras universitarias para la autocrítica públicas y privadas manera discriminada haga un examen de admisión cuando tenga interpretación de inglés donde venga una persona de afuera no va a saber hacer interpretación porque sus profesores eran normalistas manera de discriminar pongo una matrícula alta manera de discriminar viviendas de interés entonces son problemas de salud y para allá porque uno va solucionando los problemas de salud los unos dicen bueno yo tengo una universidad me pongo unos mails nosotros dirán cojo una aspecto desechable una botella desechable y me hago mis zapatos problemas sexuales salud mental violencia farmacodependencia entonces uno dice bueno uno podrá crear sutilmente discriminaciones y viene este otro problema de la actualidad el cambio climático la producción de alimentos el aprovechamiento del suelo el aumento de la expectativa de vida y hasta algún de las redes sociales va a generar nuevos tipos de carrera entonces estamos en una migración de la enfermedad hacia el concepto de la salud entonces los nuevos paradigmas voy para Amartya Sen uno Amartya Sen lo plantea claramente no es la economía de bienestar es la economía de capital humano el problema en otro es desarrollo pero el desarrollo no es para tener mayor producto interno bruto el desarrollo es para aumentar las libertades voy a ligar Amartya Sen después lo digo con Mayne pero el desarrollo no es crecimiento el desarrollo es libertad y el problema de la libertad es básicamente la capacidad de que cada individuo pueda elegir su capacidad a desarrollo capacidad de optar por una vida que se considera valiosa para vivir y aquí viene y aquí viene el planteamiento del PNUD como enfoque del desarrollo humano no el enfoque del desarrollo por el desarrollo mismo sino el enfoque del desarrollo humano lo que tenemos que desarrollar es el hombre no la plata lo que tenemos que decir nosotros como sociedad es para donde vamos y que queremos construir nosotros o sea que el agente del desarrollo no es la plata sino son los individuos los agentes del desarrollo no son los pacientes en el término médico del desarrollo o sea los indicadores de desarrollo no serán renta que el individuo percibe los indicadores serán capacidad de cada uno de transformar su renta en su propio bienestar porque un individuo que tenga un riesgo que le llame discapacidad necesita una renta adecuada que le permita disfrutar del bienestar que disfruta otro individuo entonces el problema que vamos a caer después a protección social es el desarrollo es la construcción que nosotros tenemos desde el punto de vista de Estado porque la libertad los individuos deben decidir cuáles son sus prioridades cuáles son los valores sociales orientados a las políticas de desarrollo o sea la libertad es el fin la libertad no es el medio ejemplo uno puede decir transporte yo tengo que decir me puedo transportar perfectamente en un BMW último modelo o me puedo transportar en mecanismos creados socialmente para satisfacer una necesidad o sea los nuevos paradigmas en medicina o medicina es la medicina habitable o sea la medicina que nos va construyendo esa parte que tiene que ver como habitabilidad entonces es la salud como bienestar o sea el concepto de salud habitable que favorezca la habitabilidad ejemplo de la soberanía alimentaria hacia la seguridad alimentaria un sistema de seguridad alimentaria donde donde una producción de alimentos y haya unos intercambios construidos dentro de estos puntos dentro de estos esquemas entonces aquí surge la pregunta listo que es el estado y para que se crea el estado hay paradigmas que uno podría romper perfectamente o sea toda la vida hemos hablado y yo creo así es mejor prevenir que curar pero hay personas que afirman que es mejor curar que prevenir y entonces uno empieza a decir bueno analicemos este pensamiento y empiezan a decir hombre usted para que invierte curando perdón previniendo si cuando usted previene la gente vive más y cuando vive más luego gasta más o sea que atenta contra la calidad de vida y contra el desarrollo y vienen las discusiones pero hay una pregunta para que el estado hay personas que dicen que el estado no debería existir yo no comparto la argumento pero si creo que el estado lo que hace es generar libertades yo no creo que lo público sea lo estatal lo público es espacio donde la construcción social se puede materializar y ahí viene la discusión sobre lo estatal y lo colectivo y lo público y lo estatal por eso lo estatal más que hablar de rectoría una función del estado no es dar normas sino modular generar espacios donde podamos construir ciudades habitables donde podamos construir colectivos sanos donde podamos construir soluciones conjuntas que se puedan dar y sean factibles dentro de esa sociedad entonces de la unicidad cuando se plantea hacia el desarrollo entonces la pregunta es ¿cuál es la vida del desarrollo? ¿qué es salud? ¿qué es desarrollo? ¿y qué es crecimiento? porque son tres planteamientos absolutamente diferentes y el desarrollo apunta hacia calidad de vida y hacia un concepto que tiene que ver como habitabilidad y aquí salto de Amartya Sen con el desarrollo como libertad y salud como expresión de la libertad hacia el desarrollo de escala humana de Manfred Max Niff y solo quiero decir un aspecto en la tarde el problema no es de necesidades y voy a la escala de Maslow todos tenemos las mismas necesidades el problema es de satisfactores y aquí digo el pensamiento de Amartya Sen con el pensamiento de Magnif lo que tenemos que definir definir a futuro son los satisfactores o sea el Estado como expresión de colectividad tiene que trabajar en satisfactores y ahí es donde entra la salud en la habitabilidad en la calidad de vida y el desarrollo de los satisfactores ejemplo todos tenemos necesidades existenciales todos cualquier homo sapi ¿ya? chichokean tiene ser tener hacer y estar son necesidades y todos tenemos categorías axiológicas necesitamos subsistencia protección afecto entendimiento participación creación aquí es donde está la salud ¿cómo ayudar a construir esos satisfactores? ejemplo si uno quiere ser ser como necesidad existencial yo necesito subsistir como ser entonces la pregunta es ¿cómo vamos construyendo los derechos a la salud y a la vida? y ahí nos vamos a entender listo vamos a construir un modelo de aseguramiento un sistema de seguros un sistema de asistencia pública pero bien esa necesidad todas necesitamos proteger en el tener y entonces la pregunta es ¿cómo vamos a construir solidaridad? ¿cómo vamos a construir seguridad? todas necesitamos entendimiento ser entendidos tener entendimiento hacer entendimiento y relacionar entendimiento o sea si vamos a pensar en salud y si creemos que el desarrollo es libertad y salvo esa expresión la pregunta es ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo en la necesidad? porque cada uno va construyendo va construyendo necesidad aquí presten mucha atención porque lo voy a hacer solo una vez este es la escuela es curso de hombre bomba entonces la pregunta es ¿cómo nos vamos a entender? y el problema es la necesidad no es carencia la necesidad es compromiso motivación y movilización de potencialidades o sea las necesidades no las podemos ver como un aspecto de carencia es como decir la sabiduría no es abundancia la sabiduría es carencia mientras más carencia se tenga más sabio es uno lo mismo es la necesidad la necesidad es cuando se plantean desde una escala desarrollo es compromiso motivación entonces las necesidades tienen tres contextos uno la relación de uno con uno mismo dos la relación con un grupo social y tres la relación con el medio ambiente entonces mire que antes hablábamos de un concepto de cantidad de vida o sea inclusive el indicador era ¿cuántos años vive usted? ya había las discusiones entre Oxford y Harvard porque el problema no es cuánto vive el problema es cómo lo vive y cómo construye un satisfactor que se llame vida vida útil vida agradable y en ese en ese en ese concepto de satisfactores la vida la debemos poner al servicio de los artefactos en lugar de los artefactos al servicio de la vida entonces aquí viene la calidad de vida que esté en el sentido de vida autoestima afecto satisfacción saber convivir crear solidaridad controlar el riesgo comunicar y participar y vamos a solución del principal problema que se llama pobreza y esto es común en nuestro entorno entonces la salud bajo el concepto de desarrollo de libertad bajo el concepto de potencialidad podemos construir ciudades atractivas y ciudades inteligentes la pregunta es que nos queda si la enfermedad es una construcción social yo tengo mi respuesta yo creo que sí socialmente hemos construido enfermedades para construir sistemas sociales que den solución a las necesidades el sistema de seguridad social reformen vuelvan a reformar tiene un problema grande está centrado en una construcción social de enfermedad dice las las relaciones de la capital haga un banco voy a responder hagan 100 bancos no va a alcanzar el problema es de modelo donde podamos podamos participar entonces viene la destrucción de la ciudad y la destrucción de la ciudadanía entonces viene la zonificación urbana entonces podemos fragmentar la ciudad la difusión y la dispersión territorial la diferencia entre centro y periferia los espacios de lo virtual y lo real la movilidad el caos que viene y uno lo ve en las ciudades con el concepto de calidad de bien entonces vamos pasando y estamos pasando de la ciudad hacia la metrópoli pero el problema es como vamos a construir satisfactores y aquí nos queda lo que sí es verdadera salud tenemos que entrar en los conceptos de vivienda saludable en una área metropolitana y en una ciudad vivienda saludable entornos saludables compartir saludable y eso es verdaderamente saludable hay ciudades en las ciudades estamos construyendo viviendas no saludables ejemplo una vivienda que tenga 20 metros cuadrados no es una vivienda saludable puede ser que estamos partiendo de un modelo de desarrollo pero no de un modelo de crecimiento puede que estamos satisfaciendo una necesidad pero el tipo de satisfactor que tenemos no es el adecuado la ciudad saludable los hogares saludables las empresas saludables las universidades saludables y eso es el planteamiento de salud desde calidad de vida porque en el fondo lo que hacemos en salud es construir felicidad construir felicidad eso es salud satisfacer recuerden somos constructores salud no estoy diciendo médicos salud constructores de bienestar y bienestar es estar bien por eso estamos hablando ahora se viene entrando mucho el concepto de B S en lugar y ese concepto debe ser el concepto de bienestar subjetivo ese concepto de estar bien de desarrollar las posibilidades de tener los satisfactores ahí nos queda el reto porque aquí están diciendo ahora los finales felices nos queda un reto a desarrollar y solo les quiero decir una sonrisa significa mucho eso tiene que ver con bienestar objetivo enriquece a quien la recibe sin empobrecer a quien la ofrece dura un segundo pero su recuerdo a veces nunca se borra muchas gracias a continuación la doctora Carmen Melina Vergara de la Rosa con su presentación protección social seguridad social y calidad de vida la doctora Vergara de la Rosa es terapeuta profesional de la Escuela Nacional de Terapia Ocupacional de la Ciudad de Buenos Aires Argentina fíjese terapeuta de la Escuela Colombiana de Rehabilitación del Colegio Mayor de Nuestra Señora Rosario de la Ciudad de Bogotá mágister en Economía de la Universidad de Los Andes es socia fundadora de la Corporación para el Desarrollo Humano es consultora nacional e internacional para países de América Latina en planeación y análisis educativo financiamiento y costos del sector social fue directora general de planeación y análisis de política del Ministerio de la Protección Social secretaria técnica de la Planeación del Ministerio de Educación Nacional y jefe de la División de Educación del Departamento Nacional de Planeación fue asesora en el área de recursos humanos para el programa de reforma de la salud profesora titular de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes y profesora a honores de la Facultad de Salud de la Universidad del Banco Bueno muchas gracias por la invitación a compartir que será ideas utopías lo llamo muy elegantemente salud y experiencia yo lo pongo solo una experiencia a esta reunión a este foro es un placer encontrar caras conocidas viejos compañeros de sueños desde distintas posiciones y es un gusto trabajar sobre este tema explícitamente sobre este tema de esa presentación tan elegante que hicieron la verdad solo ciudadana del mundo eso es todo lo que pueden poner al título ciudadana del mundo agradezco a los que me precedieron la palabra lo primero que tengo que decir es que han enriquecido todos los conceptos que traía y por supuesto me los han aportado entonces alcancé a mirar y dije bueno le cambio el orden a lo que pensaba y dije no vamos en el mismo orden y todas estas personas que están aquí compartiendo con nosotros lo van a reordenar conmigo bueno el tema que me correspondió que es protección social seguridad social calidad de vida es un tema que a la humanidad a la sociedad siempre le ha traído las personas y las sociedades siempre han estado preocupadas por los eventos que las amenazan si ve tenemos la palabra protección la palabra seguridad tiene que ver con cómo hago yo con todo esto que me está amenazando en mi vida cotidiana quienes me recedieron hablan sobre los conceptos hablan sobre todos estos elementos conocimientos y yo voy a tratar de ubicarte en la vida cotidiana que que significa todo lo que voy a hablar en la vida cotidiana entonces las personas siempre se han preocupado por los riesgos y han construido entonces estrategias de protección individual o colectiva principalmente en hasta la revolución industrial esas estrategias estaban vinculadas con el parentesco y el vecindario siempre estábamos ligados en nuestros mecanismos de protección a la familia la familia extensa el vecino el protector teníamos todos esos elementos de la familia de la familia la familia Gracias por ver el video